Mi abuelo Y me agarramos Esa gente esta grabando No hay que ver esa agua en la suda Como que no, lo voy a subir a Face Oye, hay que saber algo, lo que pasa en la casa de Pancho Queda en la casa de Pancho Mucho agua rara Oh, temazo Son terribles covallinos Cualquier basura No hay que ver Me agarra un poco en Karana Me agarra un poco en Karana Me agarra un poco en Karana Casi el cigarro Que paso? Yo lo pisé Haga bailar a Woody Baila Woody Muele la colita Baila toda la entera Tu 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 ¡¿O bailes sexy?! No, que me lo molé Me cuello toda la tarde, en mi venganza Trapero El trapero ¿Te gusta? ¿Es divertido? Es limpia botas Tiene que trabajar de limpia botas ¿Mira? Normal Son pesados, son el waipen El waipen Normal, explosión atómica Y mira su cara Y empezó a abrir la boca Esto va haciendo y graba Así como Abre la boca Me encantó Me encantó Maldito perro Es un loquillo Un niño dormido Oh, esta escena Brigio Pancho, dame más Oye, quiero ver lengua Yo no Yo no, panela Y un niño dormiendo Luz trabota Luz trabota Me encanta Maldito perro Me encanta, maldito perro Hacela así La batería La mano Pasatelo Mata tu mamá Mata tu pez Mata tu pez Atrapa tu pez Atrapa tu pez Maldito perro Tiene la batería sin batería Claro Pero bueno, es pobre A una que sale mejor Pero bueno, es pobre Tiene la risa Si mata a tu papá Mata a tu mamá ¿Sabe con super ocios el video? Es que sabe no estar aburrido ¿Y qué sabe? ¿Y qué sabe? Intenta morder y sabe que sus dientes son como buenos ¿Qué? Si, nos pensimos Si, nos pensimos Ay, pues Pero mi amor, todos después limpiamos, pudo, ¿no? ¿Pensimos? 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 ¿Pensimos la... ¿Pensimos la... ¿Pensimos la cara? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La cara! ¡Ah, le quedo ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sabís que en el video aparecía como que se había marcado? Si, pues de hecho eso fue... Eso fue... ¿Y cómo que viene por el lado se concentra? Si, sigue ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Está concentrado, weón! ¡Es un loquillo! Weón, pa, es un peluche No, de verdad, es de verdad por la cámara Un saludo a la cámara Toño Toño Un saludo a la cámara Cindy Un saludo Yo lo digo en japonés Bokuwa, albés Yo no les cuento a todos Están abusándonos todas las personas Pues yo sabía, mira O sea, decías con cosas de esta persona No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no. No, 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 no No, 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 no Vamos a ser, cabrón Pobrecito, mira para acá. ¿Cómo te miras ya? Me rechazó, me rechazó. ¡Súltalo a este! ¡Echo un feo! Me vuelvo toda la tasa, ahora es mi venganza. Si vos te mordí a la vez. Si vos y se colgaba del pantalón y mi primo, ¿te acordás? ¿Cómo? Se colgaba del pantalón del Cristian o así. ¿Cómo se va? ¿Qué cosa? Esta hueá no está aquí. La mañezca. ¿Es legal? ¿Es legal? ¿Es legal? No, mira, mira. ¡Chau, Woody! Adiós.